El mar de las pasiones El mar de las pasiones Encrespado y profundo Nos ahogue a los dos Abrazados Para empezar nos vamos Un fin de semana Que yo siento tus besos Que también te hace falta Nos bebemos del fuego Que nos queme en el alma Y después lo que venga Vino mal Ya es ganancia ¿Te imaginas? Un fin de semana Donde nos quede un rollo Ancho de una cama Desde quiebre El cielo en mil pedazos Después de amanecerme Tres noches en tus brazos Para empezar nos vamos Un fin de semana Que yo siento en tus besos Que también te hace falta Nos bebemos del fuego Que nos queme en el alma Y después lo que venga Bien o mal Ya es ganancia Te imaginas Te imaginas Un fin de semana Donde nos veremos juntos El sol cada mañana Desde quiebre El cielo en mil pedazos Después de amanecerme Tres noches en tus brazos 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 Gracias por ver el video.